Bailar de lejos no es bailar Es como estar bailando solo Tú bailando en tu volcán A dos metros de ti Bailando yo en el polo Probemos una sola vez Bailar pegados como a fuego Abrazados al compás Sin separar jamás Tu cuerpo de mi cuerpo Bailar pegados es bailar Igual que baila el mar Con los delfines Corazón con corazón En un solo salón Dos bailarines Abrazadísimos los dos Acariciándonos Sintiéndonos en la piel Nuestra balanza va a sonar Vamos a probar Probar el arte de volar Bailar pegados es bailar Bailar pegados es bailar Bailar pegados es bailar Igual que baila el mar Bailar pegados es bailar Y nomás Mi corazón con corazón Un solo salón En un solo salón Dos bailarines Vengar fugados es bailar Embratadísimos Los dos Acariciándonos Sintiéndonos, sintiéndonos la piel, nuestra balada va a volar, vamos a probar, probar el arte de volar. Bailar penado es bailar, bailar penado es bailar, es bailar. Bailar penado es bailar.